Bienvenidos a una nueva aventura de Mar y Fer. En este vídeo te vamos a mostrar todo lo que pudimos hacer durante una escala en Londres de aproximadamente 8 horas. Vení a explorar con nosotros. Bueno, aquí estamos en el aeropuerto de Austin, esperando el vuelo, que sale en aproximadamente una hora, me parece. Así que, sí, en aproximadamente una breves minutos. Acá estamos, el aeropuerto está bastante ocupado. Y acá está nuestro avioncito. En ese nos vamos. Y aquí esperando la salida. Con nuestras maletas. Tomamos un vuelo directo a través de British Airways. Este vuelo de Austin a Londres tiene una duración de aproximadamente 9 horas y media y se llega a la mañana siguiente a la ciudad de Londres. Tuvimos que hacer bastante fila en inmigración. Luego de una horita y algo, ya estábamos fuera y nos tomamos el Heathrow Express, que nos llevó en 15 minutos a la estación Paddington. Aquí vamos a tomar el circuito en el Paddington Station, hacia el centro. Y después de un ratito en el subte, metro o underground, como le digan. Ya estábamos cerquita de nuestro primer destino. Bueno, ya se aprecia el edificio donde está el Sky Garden. Le dicen el walkie-talkie por la forma. Ayer pasando calorcito en Texas. Hoy con un poquito de frío en Londres. Bueno, aquí es la fila para entrar al Sky Garden. Se hace la línea bastante larga. La gente viene con los tickets, pero hay que hacer una fila bastante larga para entrar. Hay que pasar por seguridad, tipo un aeropuerto. Pero la verdad que vale la pena y uno se va hasta allá arriba. Aquí posando con el puente, el Tower Bridge detrás. Acá estamos en el Sky Garden, en Londres, donde se ve prácticamente toda la ciudad. Vamos a recorrer un poquito más. Siendo por arriba, otra vez el puente. Se ve de todos lados. Y vamos a seguir caminando un poquito más. Este lugar me gusta muchísimo. La última vez que vinimos acá no conseguimos entradas. Así que esta vez las hicimos en reservas como hace un mes. Es gratis entrar, pero hay que sacar un ticket en línea porque es muchísima la demanda. Y ahí vemos la Torre de Londres, el Tower of London, al lado del Tower Bridge. Se ve muy lindo desde acá. Muchísima historia en ese lugar. Bueno, acá llegamos a la parte más alta, la parte trasera del jardín. Realmente la experiencia en este lugar siempre es muy buena. Vale la pena tomarse el tiempo y estar al pendiente del website para hacer la reserva. Se los recomiendo 100%. Es un lugar espectacular y lo mejor es que es gratis. Seguimos caminando por las calles de Londres. Vamos a ver si vamos al London Eye. Tenemos que tomar un bus. Allá está la parada. Allá está la parada. Bueno, nos subimos al bus rojo y tenemos toda la parte de arriba para nosotros. Aquí disfrutando de las bellezas de Londres. Y esta belleza que no es londinense, pero está aquí. Y aquí el monumento. No sé, estábamos ahí al lado. Se llama así, el monumento. El monument. No sé, nos esmeraron mucho en ponerle otro nombre. El internet no está funcionando tan bien, así que la ruta del bus se perdió y nosotros nos perdimos un poquito. Pero vamos a dar una vueltita y después estamos conociendo partes de la ciudad que no habíamos conocido antes. Aprovechamos para conocer un poquito. Y ya no se siente tanto frío. Hay viento, pero no se siente tanto frío. Bueno, acá mirando como la gente maneja al revés. O por ahí somos nosotros los que manejamos al revés. ¿Quién sabe? Bueno, ya nos bajamos del segundo bus que tomamos. Y aquí ya se ve en London Eye. De las veces que he estado aquí en Londres, nunca me he subido. Así que esperemos que esté bueno. Ahí se ve imponente el London Eye. Mucha gente por la calle. Son las 3 y 44 de la tarde. Para nosotros es temprano porque venimos con el reloj biológico todavía de Austin. Así que ahí andamos medios dormidos. ¿Estás emocionada? Sí. Aquí nos vamos a subir. Y hay una fila bastante, bastante grande. Pero bueno, vinimos sin ti que los acabamos de comprar. Así que bueno, emocionados la experiencia. Varias veces desde acá, en esta ciudad, lo vi pasando, caminando, pero nunca me subí. Así que bueno, vamos a ver qué tal. Está carito, pero esperemos que valga la pena. Bueno, ya de a poquito, de a poquito, nos vamos acercando. Y nos salió una alerta de lluvia, supuestamente. No sé, está como raro. Está saliendo el sol, pero como estamos en Londres, no se sabe. Bueno, nos seguimos acercando un poquito más. En uno de esos vamos a salir nosotros. Y vamos a dar toda la vuelta, que no tengo idea cuánto tarda, pero va bastante lento. Y no frena. O sea, no frena nunca. La gente se baja y se sube, mientras va despacito acá abajo. O sea, es constante. Bueno, ya estamos adentro. ¿Estás viendo el dinero? ¿Estás viendo el dinero para mi mamá? Sí. Ella no me gusta el dinero, pero también estoy muy curiosa de ver cómo se va a ver. Bueno, ahí se ve una nubecita negra. Yo creo que esa es la lluvia que se viene. Ahí se ve la Elizabeth Tower, que también se conoce comúnmente como el Big Ben. O sea, el nombre que se llama Elizabeth Tower. La Torre de Elizabeth. Es una rueda victoriana. Bueno, ya estamos llegando a la parte de arriba. Y se viene una tormenta también del otro lado. Se viene, que se viene, parece que se viene. De todas maneras, esta ciudad es hermosa, con tormenta o sin tormenta. Bueno, seguimos bajando. Bueno, seguimos bajando. La experiencia fue bastante carita. Fue 45 libras en las clinas cada uno. O sea, 90 libras, termina los dos, más de 100 dólares. Pero creo que valió la pena. Una experiencia para hacerla por lo menos una vez. Bueno, ya knows, buena viaje. Bueno, ya estamos caminados de pente, varias veces. No hoy, pero en el pasado. Bueno, no era Londres y no llovía. Pero igual, es precioso. Y no sé. No creo que dure tanto la lluvia. Bueno, tocó madera. Acá, las orillas del río Támesis. No creo que dure tanto la lluvia. No creo que dure tanto la lluvia. bueno caminando por acá nos encontramos con este jardín precioso muy lindo muy linda vista y lindos árboles muy antiguo se nota no sé cómo se llama este lugar pero está muy lindo definitivamente y aquí bien curioso hay como unas mesas de ping-pong muy bueno bueno no son como unas mesas de ping-pong son unas mesas de ping-pong no sé dónde se consideran las paletitas para jugar pero ahí están ya estamos llegando al final de este jardín y aquí parece que nos vamos a enterar de qué se trata es el whitehall gardens acá está el cartelito o sea parece que entramos por la salida acá nos encontramos con la estación en parkland y este es el lugar bastante lindo a las orillas del río támesis bueno y acá nos encontramos con otro jardín parece que acá uno se encuentra gratas sorpresas a cada rato y y y y y y y y y Bueno, acá vamos caminando para Covent Garden. Bueno, acá estamos en esta especie de callejón. Sí, miraron para el otro lado. Yo creo que esos deben ser turistas como nosotros, porque miraron para otro lado. Acá te avisan, viste, para qué lado mirar. Miraron a la derecha. Y nos encontramos con la cabinita de teléfono, pero está lleno de basura. ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, estuvimos en un mercado en Tuxpan, Veracruz, ahora estamos en un mercado en Londres, a ver qué tal. Bueno, el mercado que estuvimos en México era más de comida, este era más de recuerdito, yo creo que es por la zona en la que estamos, pero bueno, un mercado al fin. Bueno, yo creo que acá es la entrada de Covent Gardens, he visto muchos posts en redes sociales, así que se ve lindo, por lo menos lo que muestran. Este mercado, que se conoce como Apple Market, fue inaugurado en 1835. En esta parte le tuve que quitar el sonido porque no tengo derechos sobre la música que estaban pasando. Se localiza en el corazón del vecindario y aquí se puede comprar ropa, artesanías, hay tiendas de chocolates, heladerías y unos cuantos restaurantes. En los alrededores hay bastantes actividades por hacer, incluyendo el museo de transporte, unos pubs y unas boutiques muy pintorescas. Toda esta zona es muy buena para tomarse fotos y nosotros no perdimos la oportunidad. Ya se está haciendo tarde y es hora de ir a descansar, porque mañana tenemos un vuelo muy tempranito. En este video te pudimos mostrar todo lo que pudimos hacer solo en unas pocas horas en Londres. Estuvimos en el Sky Garden, que es el mirador gratis. Estuvimos en el London Eye, que es la rueda donde uno paga, pero se disfruta de una vista espectacular. Pudimos caminar por la ciudad, nos perdimos, tomamos buses y luego pudimos venir a Covent Garden y en el camino visitar unos jardines muy preciosos. Te agradecemos por llegar hasta el final del video. Te pedimos que te suscribas, que le des me gusta, que nos dejes comentarios y te pedimos disculpas porque no hemos publicado en las últimas dos semanas. Porque justamente estábamos de viaje. Muchas gracias y hasta la próxima.